A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. El invitado el día de hoy es abogado, especialista en derecho penal. Ha ejercido la docencia durante más de 30 años y durante ese tiempo se ha tornado un referente indiscutido en la materia en la provincia de Misiones. Se destacó muchísimo como abogado defensor, pero en un momento dijo basta y se pasó del otro lado. Actualmente ejerce la magistratura como vocal de la Cámara Penal, justamente. Estoy hablando de José Más. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. El gusto es mío. Tiempos difíciles para hablar de derecho penal. Las crisis siempre parece que dejan a flor de piel ciertos sentimientos, ¿no? Lo que pasa es que hay una... se produjo... hay una vieja frase de un libro que lamentablemente es casi imposible de conseguir, que es del gran profesor de Salamanca, de don Pedro García Dorado y Montero, que habla de que el derecho siempre va detrás de los acontecimientos sociales. Nunca se puede anticipar. Y a su vez, un autor que hoy tiene muchísima vigencia, pese a que a mí mucho no me gusta, que es Marcelo Sanzinetti, pero está viviendo su momento de gloria. Como que ocupó la vacante de Zaffaroni, pareciera, en cuanto a... Ubicó la vacante de Zaffaroni en materia de lo que es doctrina nacional en grados, posgrados y otro tipo de manifestaciones con algunas teorías, digamos así, osadas, no sé hasta qué punto decir novedosas, y que plantea una cosa que es una gran verdad. Por lo menos eso que dice es cierto. Dice que el derecho penal, nosotros siempre sostuvimos que el derecho penal está destinado a garantizar el goce de lo que llamamos bienes jurídicos. Yo, al menos, en mi libro defino al bien jurídico como la objetivación o materialización, digamos, llamémosle así, de las declaraciones, derechos y garantías que están previstas en la Constitución. Por lo tanto, los bienes jurídicos penales son pocos. Y él dice que esos bienes jurídicos penales, en realidad, no existe, que lo único que existe como bien jurídico penal es el ordenamiento jurídico. Cosa bastante discutible, porque los ordenamientos jurídicos bien pueden ser autoritarios. No te olvides que el proceso militar sancionó un código penal completo, la ley 21.368, la revolución de Onganía sancionó la 17.567, aquel código que era bueno, pero era un código sancionado por un proceso militar. Lo que dice es que el código penal no es un vidrio blindado. Esto es, no evita que se cometan delitos. Y tiene razón. Vos sancionás una norma penal para evitar, la realidad no evita nada. Simplemente te permite sancionar con posterioridad conductas que o estaban previstas de una forma no muy clara, o que tienen una pena que no es acorde a la gravedad del delito en sí, o que directamente no existen. Por darte el caso de una legislación penal por la que venimos clamando todas, toda la cátedra y todas las personas razonables que hay en este país, que es la legislación penal ambiental. la Argentina no tiene ley penal ambiental. Quiere decir que las provincias tienen que hacer un sobreesfuerzo, pero tienen limitaciones, porque más que multas, no pueden imponer. Y muchas veces las empresas que contaminan les sobra la plata para pagar la multa, por ende pueden hacer lo que quieran. José, ¿cómo impacta la crisis en el derecho penal? Porque tengo la sensación que tiene una relación muy íntima, ¿no? Mira, ahí podemos llegar a dos, a una cuestión que es juicio por un lado y prejuicio por el otro. Por un lado, ciertamente, un conjunto de situaciones sociales dan la impresión, por lo menos estudia la criminología, no el derecho penal, pero sí la criminología lo tiene muy estudiado, de preparar el camino, lo que se llama, o lo que yo solía decirle a mis alumnos, la elección del camino corto. Vamos hacia lo corto. Los ejemplos que vienen de arriba no son muy edificantes. En consecuencia, el de abajo dice, ¿por qué yo voy a esperar si es si este, que entró a la administración pública siendo un pelagato, de golpe se transforma en un millonario? Entonces, ciertas personas, o un grupo de personas, puede pensar que por las vías cortas se alcanza el éxito, porque hoy el éxito está atado al éxito económico por razones que serían muy extensos a analizar. El sistema capitalista nos llevó a un embudo donde desemboca necesariamente en eso. Pero no solamente el sistema capitalista, sino que se ha perdido buena parte de lo que constituían esos valores que formaban algo de lo que nosotros siempre nos sentimos orgullosos, que es la civilización judío-cristiana. La civilización judío-cristiana está llena de valores, valores éticos y morales. No quiere decir ni que quien es un gran profesante de una u otra religión sea un moralista nato. Decimos que dentro de los libros, al menos, tanto en el Evangelio como en nuestro antiguo pensamiento, está lleno de valores. Basta ver el decálogo de los diez mandamientos. Fíjate, en los diez mandamientos hay un código penal que está casi completo. Bueno, el éxito estaba en prosperar a partir del cumplimiento más o menos completo de esos valores en un tiempo que el país te permitía que razonablemente lo alcanzaras. Así no era la cosa. De un tiempo a esta parte, eso se quebró, pero se quebró de una forma total. Si son capaces de robarse la comida destinada a los comedores de colares, es que ya estamos en el horno, hermano. Es decir, hay un problema muy serio. Si se le da planes con tu plata, con mi plata, con la plata del oyente, porque la plata del Estado no existe. El Estado es un entelequio, es decir, es un invento. Un invento útil, te digo. La verdad, no se puede vivir sin Estado. Pero el Estado está mantenido por impuestos, que pagan los particulares. El Estado no produce ni crea nada. Esos valores se derrumbaron, pero se derrumbaron de una forma tan catastrófica, que si vos sos de mirada gruesa, pensemos, hace un año atrás. Y no hay mucho más. Hace seis meses atrás. Y esto preguntaba en serio. Íbamos a pensar que un tempo, que tenía dos bancas en diputado, y siete dirigentes, iba a sacar el 56% de los votos, era inimaginable. Era inimaginable. No solamente eso. Ganó en 22 de los 24 distritos del país. Incluyendo Misiones. Incluyendo Misiones. A la cual considero una provincia que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo está muy bien administrada, ha tenido excelentes administradores. Destaco, lo destaco a Carlos Rodira, lo destaco al mismo Hugo, fue un gran administrador, sigue siendo un administrador, pese a estos problemas terribles, que, bueno, está pasando. Pero tuvo... Voy al hospital Escuela, por ejemplo, y me encuentro con que hay una tecnología... Yo tengo que ir al hospital a hacerme ciertas tomografías porque las instituciones que no las hacen a ese nivel de complejidad. Fíjate vos. Y yo veo lo bien que se atiende a la gente en el centro de la salud. Y... y... la... el centro del cáncer que está en el centro de salud es de... recontra. a primer nivel decir que ha habido una gran administración en los últimos años. Me reservo las excepciones porque ya no puedo como juez hablar de ese punto. Entonces... pero en el resto se observa un quiebre. Entonces, da la impresión de que el camino corto hacia las aspiraciones de éxito pequeñas que hoy tenemos que es gozar de ciertos placeres y de ciertas cosas y nada más podría ser una explicación del fenómeno delictivo o lo que hoy llamamos el fenómeno de la inseguridad. Eso sería un juicio. Pero por el otro lado tenemos el prejuicio. El pobre no es delincuente. El... noventa y pico por ciento de la gente humilde no delinque. No delinque. La estadística no miente. La estadística no miente. No delinque. Se la rebusca, hace lo que puede y sale a trabajar y a ganarse el pan lo mejor que puede. Lo vemos por televisión y en todos los medios. Cartoneros, gente que hace, que tiene emprendimientos. Acá en la costa negra vemos cómo proliferan las pequeñas ferias permanentemente. O sea, ejemplos hay miles. Se matan por un peso o vienen los productores con sus cosas tan lindas, su linda producción. Y todos vos te das cuenta que el ser humilde, si decimos que esa, que hay un estrato social que quiere ascender por vía del delito, hacemos un juicio pero muy parcial. Vayamos al prejuicio porque lo que no estamos viendo es la delincuencia de Gonte Blanco. Que es la más dañina. Por darte un ejemplo, sin ir a la corrupción. Con lo cual, tenemos paño para cortar de acá hasta la Navidad del 2030. Vamos a esos delitos que mis alumnos odiaban que les debo porque son tan feos. Pero bueno, están en el programa, uno no tiene que dar. Por ejemplo, quebrado y otro adudor es punible. Vamos a una quiebra fraudulenta. Un tipo agarra, vacía su empresa y se declara en quiebra. Para eso, agarró, hizo una cantidad de transferencias, aumentó sus deudas, bajó sus créditos. Esto es vacío a la empresa. Un simple delito de la insolvencia fraudulenta. Esto es insolventarse para no pagar una deuda o a sabiendas de que existe un juicio o condena en su contra. Te agarra y te manda al bombo una fábrica o un negocio. deja 70, 100, a veces más familias a la calle. Terrible. Porque ese drama se multiplica por cada uno de los miembros de esa familia. es un delito terrible. Terrible. Y es un delito de guante blanco sancionado con una pena modesta. ¿Por qué? Bueno, porque un delito contra la propiedad no es un bien jurídico de tanto valor como... Pero desde el punto de vista social preguntarle a aquellas personas que trabajaban con los bancos que proliferaron durante la época de Martínez Dios o los que proliferaron durante otra época como fue el banco del Iguazú o el banco de Mesopotamia. Bueno, no te acordás muy joven pero mucha gente se acuerda que donde hoy estaban los jugadores laborales funcionaba el banco del Iguazú. Yo soy de decir un poco malas palabras así que no sé eso. Quedó el culerío depositante esto, lo otro. Bueno, el banco central a los depósitos garantizados les pagó pero todos esos empleados bancarios quedaron a pie. Cuando el Estado se apropió de las jubilaciones privadas que fue un acto demencial demencial como la muy pésima estatización de Aerolíneas Argentinas se produjo un desbande tanto de chicos o chicas o personas que vendían las jubilaciones privadas ganaban su comisión y la jubilación privada era un muy buen sistema que se inventó y no se lo dejó andar no se lo dejó andar pero quienes llegaron a jubilarse quienes tuvieron la suerte de jubilarse por el sistema de jubilación privada hoy se matan de risa de los que están jubilados por la jubilación de reparto que es la actualmente vigente ganan tres veces lo que ganaban eso José te traigo de vuelta al tema que nos tocaba hoy socialmente rige un principio de culpabilidad el algo habrá hecho está creo yo que más vigente que nunca es decir si te denuncian por algo te denunciaron yo lo siento eso en el día a día quien tiene una denuncia de lo que fuere por algo lo denunciaron en el fuero penal se ve se ve de una forma que es grosera yo puse el otro día en un fallo porque como hablo escribo siempre fui medio picantito para hablar y también para escribir mi sentencia un fulano X persona lo denuncian por un delito sexual no había ni certificado médico de la víctima ni más nada que la denuncia no había más nada que la denuncia puede ser que lo haya cometido puede ser que lo haya cometido esperar hacer unas pruebas más redondear una probabilidad de que esa persona haya en efecto cometido no primero la mete presa y después investiga entonces yo si bien voté en minoría la mayoría confirmó la prisión de este hombre presenta la defensa de su escarcelación en base a los fundamentos que vos estás manifestando la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario entonces yo digo este es un sistema de vaya preso ahora pruebe después el Solved Repet en el fuero tributario y en el fuero penal vos sabés que justamente pensé en el Solved Repet Solved Repet es básicamente pague y jodasé es decir pague y llore después bueno acá es preso y llore después entonces yo quisiera explicarle a la gente que hay una muy gran diferencia para cuya aclaración algunos medios de prensa incluso medios de prensa que yo sigo mucho no aclaran no quieren aclarar una cosa es el garantismo y otra cosa es el abolicionismo no solamente nos tienen que ver nos tienen un pito que ver el abolicionismo te dice a vos usted habla de la famosa cifra negra ¿qué es la cifra negra? la cantidad de hechos que siendo castigados por un derecho penal determinado salen a la luz ya sea por vía de cualquier autoría fija lía policial para muchos solamente salen a la luz un 4% de los hechos que ocurren los más optimistas llevan la cifra negra al 6% que si no van a morir en cosa quiere decir que según los abolicionistas hace poco falleció uno de los padres del abolicionismo el holandés Luke Kuhlman decía evidentemente el derecho penal con todo lo costoso y tremendo que es el aparato represivo del Estado no solamente no soluciona sino que ataca un 4% de los casos implica que ese 96% que es la cifra blanca se solucionan de una forma llamémosla así espontánea según ellos se canaliza el conflicto por vías que no son las judiciales con lo cual la existencia del aparato represivo del Estado sería inútil y el derecho penal también cuando vino Hulman le preguntamos ¿qué hacemos con los delitos graves? hay cada cosa y Hulman dice yo les traigo la pregunta no la solución eso es el abolicionismo el garantismo es otra cosa el garantismo es un derecho penal del Estado de Derecho entonces yo no es que sea garantista por elección no puedo hacer otra cosa porque así es nuestra constitución y los jueces juran por la constitución hasta donde yo recuerdo en mis juramentos van por la constitución porque si pedimos una definición muy rápida de garantismo como para que la gente lo entienda es garantizar los derechos y garantías consagrados en la constitución nacional entonces no se puede no ser garantista o sea un juez que no es garantista es un delincuente cualquiera que diga vos o yo acá estamos hablando desde la gran la comodidad este hermoso estudio fin bárbaro bien atendido bien acompañado cuando a mí me tocaba trabajar defensor estaba estaba en una silla en la cual estaba haciendo un trabajo para el cual se me había pagado y que era cómodo si a mí me iba mal o bien si me iba bien tenía un triunfo profesional que siempre es muy lindo muy muy grato pero si no me iba a darme la siesta a mi casa como se lo dije a un juez que no me tenía simpatía mire si usted lo condena porque el defensor y yo usted es un tonto no fue la la palabra que utilizó seguramente porque el preso de él yo me iba a mi casa al lado está la sillita fea la del imputado bueno esa silla fea nosotros pensamos que está reservada para los negritos degenerados para el pobre herido para los que no saben entender no saben vivir en sociedad para un poquito hasta que un día nos golpean la puerta es verdad fíjate los raggers que mataron a este pobre chico chicos bien chicos bien hasta el día anterior habrán pensado como piensa la mayoría de la gente hasta que le tocó a ellos ser imbutados y antes entraron a aclamar queremos justicia donde está nuestro derecho nosotros que somos entonces piensa que una persona cualquiera bajo cualquier circunstancia por dar un ejemplo lo mezclan o se ve mezclado dentro de una pelea donde golpea a otro y ese otro cae con tanta mala suerte que se rompe la cabeza los amigos van a decir que lo golpeaste con un fierro y otros y tus amigos van a decir que le diste un golpe de puño y los jueces no estamos ahí de testigos para ver que pasó reconstruimos la verdad en base al testimonio a ver que me dice este que me dice este que me dice el perito y vamos a suponer que a mí se me dé se me dé la regalada gana y diga no esto es tentativo de homicidio ahí me va a venir a decir pero y los derechos de mi hijo donde están porque él es un asesino yo necesito el principio de inocencia y dando vuelta la misma moneda doy un caso siempre que daba a mi alumno pensé vamos a suponer de que yo sea de esos padres porque los hay que creen que el hijo siempre le dice la verdad por el amor de Dios hay que ser bastante pavote para pensar que los chicos te van a reconocer de entrada las macanas que se mandan entonces vos te faltan 100 pesos vas y le preguntas a tu hijo oye vos me sacaste bueno hoy 100 pesos no te saca nadie me sacaste 10.000 pesos de la billetera no te dice si me dice mi hijo no me miente entonces tengo una chica nueva que está trabajando en mi casa y le digo vos me sacaste para que sea un solo billete yo me sacaste mil pesos no sé déjame ver tu billetera y le encuentro mil pesos el dinero es el clásico bien fungible un billete no se diferencia de otro y aquel que se acuerde de memoria la numeración de un billete miente o es un genio un genio o loco entonces como yo soy un crédulo de mi hijo digo fuiste vos y la denuncio por un a la chica como se como se defiende esa mujer humilde si no tuviera el principio de inocencia que le da la posibilidad de decir si fui yo pruebenme no me carguen el la romana yo tengo un caso real en el cual un divorcio mal ha venido mujer primera mujer no muy contenta con el ex marido que se había puesto de novio con una chica más joven y bueno que se le ocurrió inventar que el padre había abusado sexualmente de los hijos tocamientos que pasa con el tocamiento no deja huella no deja huella va hace la denuncia encuentra canales para que esa denuncia y ordena la captura nacional de este tipo que hubiera hecho él si no estaba al principio de inocencia hubiera estado preso años a la espera de un juicio y eso con terror de que los hijos hagan hagan por temor a la madre una declaración falsa lo que se llama síndrome de alienación parental dicen que los chicos no mienten que esto puede que sí puede que no por ahí la cámara GESEL el especialista tiene más elementos para la cámara GESEL yo hice un estudio muy largo en uno de mis fallos porque a mí siempre me molestó la cámara GESEL en este aspecto la cámara GESEL la persona que entrevista en la cámara GESEL dice que no guía y sigue una tabla o un sistema que está preestablecido según el cual va llevando hacia una respuesta en un ambiente que no sea hostil y que las partes a través de ello pueden preguntar mirá por lo que yo vi la cámara GESEL no es una prueba de ADN no es una prueba de ADN y decir en un informe que no hay señales de fabulación me da cosa repetida la cámara GESEL es un testimonio tomado bajo ciertas condiciones especiales pero no más que eso o que no hay señales de fabulación no está diciendo que eso sea verídico tampoco como dijo no es una ADN el principio de inocencia que nos molesta tanto por el tema de la puerta giratoria que entran por un lado y salen por el otro hay que verlo cuando uno es el acusado y sobre todo si es el acusado injustamente o es acusado de un delito menor lo que sí me preocupa más porque son delitos a veces menores que se pueden transformar en tragedias es la cuestión de la violencia intrafamiliar ahí no te puedo negar que me vuelvo más severo ¿sabes por qué? normalmente el promedio de las mujeres son más inteligentes que los hombres eso es lo que yo creo y siempre estuve y a vos te contas contra dos cosas o tres la discriminación el machismo y la burla humillante lo que llaman bullying que me parece una actitud detestable detestable ¿qué le pasa a los tipos que no se resignan a que ya no va el asunto que la mujer tiene derecho al hacer su vida como mejor le venga en gana entonces en esos casos soy severo con quienes violan las por ejemplo las prohibiciones de acercamiento caen en su obediencia judicial y en esos casos realmente soy severo porque la es una forma de criminalidad que está basado en un desprecio discriminatorio hacia la mujer cosa que me parece inaceptable a ese terreno te quería llevar ¿cómo impactó esta gran movida feminista esta cuestión de género que quizás no 20 10 años atrás no existía o al menos no con esta fuerza ¿cómo impactó todo esto en el derecho penal? mira impactó como todas las cosas nuevas llevando las cosas a un extremo poco razonable porque todo es de género todo es violencia y siempre la víctima es la mujer y yo te puedo dar 100.000 casos de violencia de género masculino y nosotros no estamos protegidos por la ley pero siempre la mujer ahora estos procesos donde existe semejante ascendencia con el tiempo se amesetan ese tiempo todavía no llegó pero va a llegar ahora es falso que un gobierno determinado les haya concedido los derechos tanto a la mujer como a las minorías LTG de QMAS ese era un proceso imposible de detener simplemente fue capitalizado diciendo vamos mira que interesante vamos a robar de acá esa es la verdad segundo los colectivos feministas son muy selectivos a la hora de condenar las actitudes eso se ha visto y se ha visto y es algo muy lamentable también es cierto que no podemos poner en cabeza de determinados grupos feministas una movida que las trasciende absolutamente una movida que está en manos del Estado y que el Estado ya la tiene en sus manos él y nadie por llamarlo el Instituto Nacional contra la Discriminación bárbaro entonces ¿para qué se dictó la Ley contra la Discriminación? que es completísima que te establece todas las acciones que vos tenés que realizar las que podés realizar desde el punto de vista civil las reacciones para el cese de los actos discriminatorios y las agravantes para los delitos penales entonces vos necesitás un instituto que aplique si eso es materia judicial entonces son ese tipo de cosas tan innecesarias hoy una mujer para poder saber cómo defenderse con recurrir a la Secretaría de Acceso a la Justicia y al Poder Judicial tiene toda la información que necesita los votos son puestos para los que necesitan tener un cargo y nada más desde mi punto de vista lo que si no se está observando es es real la violencia puede ser física psicológica económica no me parece mal lo del registro de los incumplidores de alimentos los morosos no me parece mal me parece me parece una idea interesante porque realmente no pasar los alimentos que le corresponden a tus hijos pero a mí me parece vil totalmente me parece decrápula entonces tenemos la violencia psicológica la económica la sexual si vas a tu casa vos hombre hay una película norteamericana que se llama Men's Don't Tell los hombres no cuentan si a mí me pasara bueno que todavía no me pasó pero no descarto que en cualquier momento no me pase que mi esposa me dé un cachetazo o me dé un puñetazo yo te garantizo que no se lo voy a devolver por la sencilla razón de que mi educación no me lo permita tampoco la voy a denunciar pero saquemos la violencia física que es más rara si una mujer yo llego a mi casa y empieza a hacerme reproche y me dice sos un inútil no podés traer plata a la casa lo que tu trabajo es una bosta te denigra delante de tus hijos te dice no servís ni como hombre no me satisfacés este lo que se te ocurra sos una basura como hombre como tipo como proveedor como lo que corno fuera no hay violencia claro que es violencia pero ninguna ley te protege entonces la ley de violencia no debe incluir solo a la mujer como víctima sino a cualquiera sino a cualquiera a cualquiera ya sea sexo de género o sexo de auto percepción José te traigo a la provincia el mundo entero o al menos lo que lo que pudo apreciar tiene un fiscal que investiga con toda la policía que que lo responde a él con un juez de garantía que se limita a controlar que no se vieron las garantías del imputado exactamente y por ahí va la cosa nosotros los misioneros seguimos con la vieja usanza con el juez de instrucción que es quien en definitiva hace todo el fiscal que el rol del fiscal como que no está no está claro en un contexto donde el juez en definitiva trabajan más bien en conjunto quiere decir que el defensor queda como solito su alma la pregunta es ¿por qué somos los últimos los últimos metafóricamente? ¿habrá alguna que otra provincia más? de Santa Cruz la única que queda ¿cuál es la respuesta a esto? esto es una cuestión que cuando se hizo la última reforma del código de poder de ser penal muchos que fuimos invitados les advertimos que la reforma era una pintada de cara el código seguía siendo inquisitivo lo inquisitivo no es un nombre caprichoso sino te remite a las formas procesales de la Santa Inquisición esto es un sistema un sistema en el cual no existe igualdad de armas entre el acusador y quien lo defiende el sistema acusatorio que es más viejo que la humanidad porque viene de la Grecia Antigua yo le doy como ejemplo el de Sócrates o el del mismo Jesucristo si será viejo y hoy parece ser una gran novedad yo creo que es hora de que la provincia de Misiones que es tan avanzada en tantos aspectos fíjate vos según lo que me han contado hay un avance en la tecnología en la robótica en la investigación Misiones espunta en ese sentido cuando yo vivía en otra provincia de Misiones era un faro de progreso debería hacerlo también en este aspecto esto es establecer el sistema acusatorio yo no sé cuáles son las dificultades de tipo presupuestarias que puede existir no me vienen a la mente tal vez por desconocimiento de lo que es la administración de fondos de de cómo se administra económicamente la justicia pero supongo que no debe ser tan costoso porque provincia es bastante más pobre que la nuestra lo han lo han instaurado como corriente Chaco y de 24 22 son 22 distritos que han instalado el sistema acusatorio sé que se está trabajando una comisión en la cámara de representantes espero que no sea como diría el general Perón cada vez que vos querés que alguno salga hacer una comisión pero sé que hay gente y gente muy capacitada tratando de establecer el sistema acusatorio y ponerle fin al sistema inquisitivo que es muy malo independientemente de ser malo la pregunta por ahí es obvia pero la tengo que hacer ¿es compatible con una constitución nacional de corte liberal como la nuestra? no y eso es lo que ha dicho la corte en reiterados fallos en el fallo tejerina sobre todo en yerena la corte ha dicho ha interpretado determinadas circunstancias tomando en cuenta de que la argentina al haber suscripto los pactos internacionales que elevó a rango constitucional prácticamente se obligó a la adopción de un sistema acusatorio y tal vez te sorprenda lo que te voy a decir pero también es sumamente importante pensar en el juicio por jurados el juicio por jurados en los lugares donde está funciona muy bien primero porque es adoptativo y segundo porque todo ser humano del nivel social educacional que sea tenemos un sentido de lo justo nos viene dado nos viene dado un sentido de lo justo José antes de pasar a una pregunta personal te doy una pregunta que acepto un paso como respuesta la policía las fuerzas de seguridad ¿pueden cortar una ruta? ¿pueden cortar una calle? si bien yo aprendí yo vengo de una generación en la cual los uniformes nos daban urticaria ya me pasó esa urticaria yo estaba en la facultad en pleno proceso que quería que hiciera la policía no lo podía ni ver pero pasados ya 40 años de democracia estos policías ya no tienen nada que ver con aquello ni siquiera los militares tienen que ver con aquello es un tema que pasó los dinosaurios fueron desapareciendo los dinosaurios como diría Charlie tienen que desaparecer y desaparecieron pero no pueden hacer lo que están haciendo estando no hace falta ni que muestren el arma ni que realicen un disparo con solo tenerla al ser una fuerza de seguridad o una fuerza policial están militarizadas tienen un sistema militar o equivalente ¿no es cierto? al militar cosa que ocurre en todas las fuerzas es decir tienen un sistema de ascenso etcétera etcétera reglamentario que si vos lo ves en las fuerzas armadas lo ves también reflejado en las demás fuerzas de seguridad en la mesa de gendarmería prefectura policía aeronáutica policía federal y también en las policías provinciales y en los servicios penitenciarios tanto federales como provinciales es decir no pueden pese a lo justo que puede ser el reclamo cortar nada ellos están a las órdenes del poder civil mala época ajuste todo es comprensible pero no lo pueden hacer bien no lo pueden hacer si lo pueden hacer con todo derecho como lo hacen los docentes el personal de sanidad que francamente desearía desde el fondo de mi corazón que ganaran lo máximo posible y algún día llegará no sé si estaré aquí en este mundo te llevo ahora una faz personal durante muchos años fuiste me atrevería a decir si no el defensor más destacado en la provincia pegan el palo es decir caso rotundo caso fuerte que había terminado muy 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 fuertes también eran fueron en cierto aspecto sobre todo cuando llegaban a la etapa del juicio oral eran divertidos a mi me encantaba siempre siempre me gustó mucho el juicio oral ir al juicio oral por eso yo la pasaba bien durante los juicios orales algunos colegas escapan al juicio oral como a las tormentas eléctricas pero era divertida ya venía de corriente con una larga práctica del juicio oral muy divertido francamente lleno de anécdotas no ganábamos un peso pero la pasábamos bárbaro recuerdo un choque más picazo picante era interesante yo que lo veía de afuera vos sabés que podría decirlo pero que descansen en palos muerto este lo que me cansó fue precisamente parte de eso me cansaron los jueces si no si no puedes con tu enemigo me cansaron los jueces vos preparás un escrito con doctrina jurisprudencia eso aquello pones tu mejor porque yo siempre le digo le dije a mis alumnos y a los colegas más jóvenes tengan respeto por su firma es decir la firma de uno tiene que ser un sello de prestigio en consecuencia cuando vos firmás un escrito tiene que ser bueno porque ahí va tu firma no presenten tonterías sin pensar y si no saben pregunten cosas que yo hice millones de veces cuántas veces lo habré llamado a quienes fueron mis profesores y a ellos mismos me han llamado a mí después la vida es un intercambio de conocimientos dentro de la ética profesional que no afecta a nadie y teniendo en cuenta los dos roles como abogado litigante y como juez hoy camarista en qué se asemeja en qué se diferencia el proceso con el cual encaras el trabajo es decir antes tenías que diseñar una estrategia de defensa hoy por hoy recibís el expediente y tenés que simplemente emitir un dictamen ¿qué diferencias? no las diferencias son grandes aunque hay un punto en el cual se unen a mí ser metódico porque yo bueno ahora ni a palo pero de un tiempo hasta aparte ni a venir a derrotazo me agarré un libro me aburrí no quiero leer además se escribe siempre lo mismo me aburrí ya publiqué mi libro ya está ya cumplí planté árbol tuve hijos pero fui muy metódico después de recibido porque cuando vos vas a la facultad o querés recibirte que no te jodan pero después de recibido que tus padres no te hinchan más pero después de recibido era muy metódico para estudiar y ese método de leer y estudiar lo seguí durante unos 15 18 años incluso durante la preparación de mi libro que me llevó 15 años de investigación y la lectura de 600 y pico de autores porque en la época del 1 a 1 podíamos comprar mucha bibliografía extranjera traducida al español venía de España este fue una época donde francamente pudimos florecer salir de lo que era la alternación ese saber adquirido es útil en una o en otra posición quiere decir que estudiar y saber es siempre útil hoy están a tu alcance incluso jurisprudencias y trabajo monografía por vía de internet que en mi época que internet tenía que comprar los libros gigantescos esos que tenía que tener unas bibliotecas enormes para guardar los libros de la ley jurisprudencia argentina o el derecho lo abogado viejo me entenderán ahora desde el punto de vista judicial como defensor mi misión era conseguir lo mejor para mi cliente porque mi cliente era mi medio de subsistencia si vos me preguntás a mi me interesaba si era inocente o no en lo absoluto a mi lo que me interesaba era lo que el expediente me decía y yo tenía que trabajar sobre el expediente lo que había pasado en la realidad podía servirme como punto de referencia para yo trabajar sobre el expediente pero si el expediente venía torcido yo lo tenía que enderezar y si ya no era posible enderezar había que decirle al cliente la verdad cosa que hice siempre jamás a ningún cliente le dije mira te voy a sacar en 15 mira hermano vamos a juicio de que pasa y lo que te puedo prometer es la mejor calidad de trabajo pero nada más no te puedo prometer resultados por la hora no prometemos resultados sacando eso que vos estás para tu cliente por tu cliente y vivís de tu cliente eso lo hacen también los civilistas los laboralistas porque nosotros parecemos los defensores delincuentes mientras ellos son cada uno tiene sus mañas dentro de su especialidad que caiga su cruz como juez la imparcialidad a mi no me cae simpático el imputado tengo una cuota de empatía con la víctima pero no hago como muy bien dice Sanzinetti y también el profesor Vélez Maricondo fijate algo que dice Sanzinetti la víctima quiere en el proceso penal la misma rajadura que se produjo en su realidad la quiere ver en quien considera autor eso es venganza no es justicia y eso ya lo decía Vélez Maricondo en un tratado de derecho personal que se escribió durante el mesozoico entonces yo tengo empatía para las personas que son víctimas pero no van a influir en mi punto de vista las considero yo lo que tengo que velar es por la legalidad del proceso y por la mayor justicia posible en las decisiones y digo posible porque soy falible soy un ser humano si yo tuviera una línea 0800 para consultar con Dios bárbaro agarro llamo le consulto fue este tipo eso lo tuvo Bianchi y ahí terminó me parece terminó el único que tenía la línea directa con Dios fue nuestro Carlos Bianchi el resto lo único que podemos hacer es ser los más justos posibles a través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general con una mirada local Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero Derecho y Algo Más